¡Suscríbete al canal! Este amor apasionado Cuando a todo lo pago Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé que queré Nos dejamos hace tiempo Pero no llegó el momento Y yo perdí Tú tenías mucha razón Y a tu caso el corazón Y me acuerdo por volver Y volver, volver Volver A tu brazo sobre mí Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Yo sé perder, yo sé perder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!